Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a mi mundo Hoy estamos en Destiny y vamos a ver que trae el Shure este viernes Como curiosidad me estoy dando cuenta de una cosa que acabo de verlo Fijaros en mi guardián, que yo llevo el traje largo y como veis no se me ve la parte de abajo Se me ve el culete y se me ve el pantalón Yo creo que esto no es así, porque si os fijáis, mira ya verás Ay que me he equivocado, si os fijáis ¿Ves? Yo llevo lo que es la toga esta o como se llame ¿Vale? Que es de la incursión y aquí pues no me la enseña No sé, es una curiosidad, ¿no? Que me acabo de dar cuenta Mira, 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 es que no lo había visto nunca porque Esto no sé si es nuevo, si es que es la torre Es una curiosidad bastante curiosa, ¿eh? No lo había visto nunca o es que no me había dado cuenta En fin, no pasa nada Si os fijáis Casi todos los Los guardianes llevan su toga y se ven normales, ¿no? Y este incluso, pues a mí, no sé Y a mí, pues no Me enseño el culete, mira, oye tú Increíble, tío Ay, Dios mío Pues nada, vamos a dar una vuelta por la torre Y vamos a buscar al sur Porque yo ya he llevado días que no le compro nada O sea, semanas, obviamente Porque es que no, por cierto, no tengo ni idea dónde está Yo estoy aquí por dar una vuelta Aquí no lo veo Me cago en todo Ah, sí, está aquí, mira Aquí en esta puerta se suele poner mucho Pues fijáis, no la tocan No la llevo, tío ¿Qué me estás contando? Vale Vamos a ver qué tiene Y depende de lo que tenga Pues le cogemos algo o no ¿Qué es esto? Este casco ya lo tengo Anexo de camadores celestes Cazador Este no lo tengo Este sí lo tengo Un grama opcional de casco No sé si viene un grama acá Este sí lo tengo Me parece Sí, 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 sí Este sí lo tengo No, no, este lo tengo Lo tengo Lo tengo Vale, pues vamos a comprarnos un par de De excepcionales O uno Lo que no sé Es que solo no para uno Un emblema excepcional De casco Por si nos tocará alguno de los que no lo tenemos Hostia, me parto el culo, tío Con la toga, tío En serio, tío No he visto nunca lo guardé en el sitio Enseñar el culete, tío Es flipante, tío Ni que bueno Vale, vale Pues vamos a ir a visitar aquí Al caballero este Esta semana no hay nada especial, creo No se lo doy siempre, ¿no? Osiris Hay Osiris y Osiris y todo eso Pero que no hay ni estandarte Lo que son dobles escarlata Ya no está Ya se ha acabado, creo, ¿eh? Lo que es la Del evento Y nada, vamos a ver qué nos ha tocado 20 obsidiana Tengo como unos 400 20 obsidiana Vamos a ver en qué En qué rango nos lo ha dado 310 Vale, perfecto Así que es verdad que ahora me lo da todo a 310 Mira, 294 Tengo este Este Lo dejo ahí por dejarlo ¿Esto qué es? A ver, estoy quejando el mal Yo ya tengo el de la RAIC Lo tengo 320 Como podéis comprobar Tengo el La banda de hechicero O sea, yo soy 319 ¿Vale? Tengo la banda de hechicero a 319 Y tengo la El El espectro a 319 Es decir, que si tuviera el espectro Me faltan dos puntos Es decir Tener la cáscara de espectro a 320 Y lo que es la banda a 320 Pero Con el tema este De los dobles de escarlata Que han habido ¿Vale? Si hacías la cueva Si hacías lo que es el evento Que era hacer 7 partidas O así Quiero recordar Que la grabé Pero Hicimos partidas muy chulas La grabemos Pero no sé qué pasó Que el directo se Se fue a la mierda Vamos Entre comillas Se fue a la mierda Y no No lo pude No quedó grabado ¿No? Fue una pena Porque hicimos partidas muy épicas La verdad Muy quedó muy chulo Pero Pues es cosas del directo Cosas que tal ¿No? Nada Que tengo la Banda 319 Y el espectro Y lo que quería decir Que habiendo hecho la quest Esta de las dobles de escarlata El día 23 de este mes Dicen ¿Vale? Dicen Al menos lo ha dicho Bungie Que te van a dar Lo que es la Un espectro a 320 ¿Vale? Por haber hecho la quest Entonces esperaremos A que sea el día 23 Y comprobaremos Si es verdad o no ¿Vale? De momento Ahí está ¿Qué pasa? Pues tendremos el 319 Lo tenemos a 320 Y luego pues Será cuestión De conseguir ya Por fin La banda de hechicero A 320 Que esto lo suelta Oryx Pero yo llevo Unas cuantas Ray ya Cuando digo unas cuantas Digo unas cuantas Bastante Matando a Oryx Es difícil obviamente Y no hay manera Que me lo suelte O sea Me suelta bandas A 315 318 O sea Me trolea Me trolea juego Me trolea Oryx Y me trolea Bungie Decían que habían arreglado También un poquito El tema del loteo Que iban a tener en cuenta Pues eso Un poquito de todo ¿No? Pues digo yo Coño Yo tengo una banda 319 No me des una 315 Hijo mío Dame la 320 Ya que llevo ya Tú tienes unas estadísticas De mi juego Tío Yo llevo jugando El primer día He hecho 400 Oryx Lo he matado 40.000 veces Dame la puta banda Ya coño Pone manera Y seguiremos intentando Lo que pasa Que con menos ganas Cada vez ¿No? Las cosas como sea ¿No? Pues claro Oye Pues ya está bien ¿No? Esto controlado Y esto Vale Pues perfecto ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues nos vamos a ir Echar una partidilla A Uh Que me dais Sigo flipando Con el culete Tío Que no tengo La toga Es increíble A ver Déjame hacer Una cosa Voy a poner otra Por ponérmela A ver Esta no puedo Si me voy a poner Este momento ¿A qué pasa? ¿Ves? Toca A ver Si se me ve ¿Ves? Esta se me ve bien ¿No veis? ¿No? Un socio Bailo ¿Veis? Tarata Se me ve La toga Si toga La toga Guapa No está mal Vale Me voy a volver A poner la otra Y me voy a quedar loco El 20 El 20 Que cargue Ahora si se me ve Bueno pues es una curiosidad Que no había visto nunca No se si es un bug O no se que ha pasado No se que ha pasado En serio Lo que haya pasado Ha pasado Y nada Lo otro Nada Ha hecho gracia No No pensé nada Vale Vamos a configurar Lo que es el tema De De las armaduras Para ir a Al crisol Vale Que es como a mi me gusta Llevarlo Me gusta mucho El tema del vacío Y estos guantes Porque la verdad Pues persiguen ¿Ves? Persiguen El seguimiento De granadas De dispersión Aumenta la distancia De granadas Y aumenta la velocidad De recarga De los lanzacohetes Lanzacohetes Me da igual A mi lo que me Lo que me gusta Es la dispersión De la granada Que al tirar una granada Yo en este caso Tengo puesto estas Vale Con la dispersión Que lo que hace Que es cuando tiene la granada Esta granada Hacen bastante daño Pero encima Lo que hacen Aparte de eso Con esos guantes Que persiguen a los enemigos Es decir Que yo me echo Dobles bajas Con esa granada Dobles bajas Y en alguno Yo también me echo Dobles bajas Lo sé Pero yo hablo de mi En fin Como veis Las armas Las tengo casi todas A 320 El uso negro A 320 O sea que decir Quiero decir Quiero decir Que me falta aquí Un arma Tengo mi improperio Aquí O el improperio Esto que es Sin difusión O sea Me quedo loco Cuando tengo una escopeta Aquí Pues quédate loco No tienes ni una escopeta Vale Vamos a ir a buscar una escopeta Porque sin escopeta No se puede A ver Sí que se puede ¿No? Obviamente Claro que se puede Pero A ver Una escopetilla Que esté bien La que yo quiero No la tengo aquí A ver Me gusta mucho La improperio Pero A ver ¿Cómo que me tengo aquí La A ver Esto que es No importa nada La mentira Pero es que la mentira Es mucha mentira Lanza cohetes No, si no me tengo una escopeta Aquí Me voy a quedar en todo Hostia, mira El espino, tío Hostia, la espino, tío Tengo una tendida De ponérmela, tío Otra vez Hace años Tengo aquí Una que esto Que esta puta Esta puta Esta es la mal yuyu Dejamos esta Dios mío ¿Qué estás haciendo? No tenéis Vale Cogemos esta A ver Y Iba a coger He hecho las pines Como las pines Que me hace gracia cogerlas Y escopeta No sé cogerme La mentira Esto que es La escopeta ¿Esto qué es? Escopeta Impacto Alcance poco Pues esta la tengo subida A ver A joder Pues la subo Flor espiritual ¿Qué hago en la flor espiritual? Próxima estrella Vale Vamos a coger esta A ver Joder Se me ha ido para atrás Te puedes quedar loco Tres días seguidos La vamos a coger esta Va La vamos a subir Tengo flor espiritual aquí A ver Un segundo Sí Tengo Tengo Seguramente Nos falte algo A ver Un segundo Nos ponemos esto Bueno Ya se ve Que en el crisol No cuenta Lo que es la Vale Sí que tengo Sí, sí, sí Perfecto Hemos subido Cambia de más rápido Mueve Tiene más rápido Cuando apunta Paso Esta es más amplificar Mayor distancia Recomentado Alcance Vamos a meter Alcance Y aquí esto que es Proceso reducido Proyección Alcance Yo la esterilidad Se va a la mierda Y el impacto sube La dejamos así Perfecto Vale Esto lo tenemos así Y aquí nos vamos a poner La detalladora Así Y aquí Y aquí tenemos dos opciones Esta que me gusta bastante La Monte Carlo O la Aspira Que la podemos probar Tenemos también Alcón de Luna Y me falta la última palabra Que no la tengo Pero bueno Vamos a empezar con la Monte Carlo Y ya está Venga, nos vamos a la órbita No sé el vídeo cuando lo subiré Supongo que hoy no Pero bueno Supongo que lo veréis Esto de aquí Un par de días No sé Esta noche seguramente Haremos un directo Pero que esto ya habrá pasado O sea que no lo veréis Y haremos un directillo De Division Que hoy es viernes Estoy grabando esto Viernes 19 Y seguramente pues Haremos un directillo Que viene a la Beta 2 ¿Vale? Porque Hago una Beta 1 Que la estuvimos jugando Esto que es Eliminación Ta-ta-ta-ta-ta Rey de los perseguidos Cripta Control Multijuador Competitivo Control, control, control Objecicio Esfuerzo Eliminio Este no sé Venga, nos vamos a dar control Vamos competía en mano Y depende del mapa Que nos toque También podemos cambiar De arma Y decir Oye, pues cojo esto Me cojo el otro Vamos a ver Como se nos da Bueno, está en la nave Que te da Supongo Los que estéis viendo este vídeo Y ya 6 de Destiny Y no hace falta que os explique nada Pero Yo siempre lo tengo que explicar Para que vea el vídeo Y no haya jugado este Ni no tenga ganas de jugarlo Pues hombre Que pueda Tener un poco de información Esta nave es la que te dan ahora En la última raid Del último DLC ¿Vale? El Rey de los Poseídos Y es la nave que te dan Matando a Oryxen difícil ¿Vale? O sea que Ya lo sabéis Bueno Matando a Oryxen difícil Y haciendo el desafío Perdón Creo Creo Sí Haciendo el desafío En difícil En Oryx ¿Vale? Que es tirar las Las cuatro Bueno Todas las bolas Estas de energía Petándolas de golpe Todas Que por ahí ya tenéis un vídeo En En lo que es la lista de reproducción Si os vais a Destiny Tenéis los tres desafíos subidos ¿Vale? Tanto el desafío de Oryxen difícil Tanto el desafío de Gorgoroth Y el desafío del sacerdote ¿Vale? Tenéis los tres desafíos Para el que no lo haya visto nunca O quiera echarlo un vistazo O saber cómo se hace Pues Los tenéis ahí En la sección de lista de reproducción Del canal En Destiny ¿Vale? Hay varios vídeos más Pero si buscáis un poquito Pues ahí lo encontraréis Madre mía Cómo tarda esto Madre mía Si es que se va a ir el mundo ¿No? Y está dando vueltas Que no veas Dios En fin Comentaros también La semana que viene Subiremos seguramente DigiLite ¿Vale? El DigiLite nuevo este Que no es nuevo Si no Pero que está Que lo han sacado ahora Lo sacaron el día El viernes pasado Y que hay una demo también Que la subimos con amigos Y seguramente la semana que viene El juego ya lo tengo El juego normal No la demo Y seguramente Subiremos Lo que es un poquito también de De Destiny ¿No? Ay, perdón De Destiny De DigiLite Pues Habré con un colega también Que creo que también sube vídeos Subirá vídeos también Que es youtuber Vamos Y seguramente pues Subiremos por capítulos La verdad es que no tengo mucha idea Como lo haremos Pero sí que lo jugaremos juntos ¿Eh? Iremos pasándolo No sé si subiremos un vídeo A su canal un día Y otro el mío O los dos a la vez En fin Lo que sea Lo iremos informando Como siempre Pues nada Vamos a desaterrizamos Y a ver que tal se nos da la partidilla No sé la escopeta La escopeta esta Como veis La tengo subida Pero no la he probado O sea, no tengo ni idea El otro día A mí me gustaba Me gustaba mucho La mentira De Friend Winter Y el otro día Me la puse para robarle Y la verdad es que Joder No sé si es que lo mata Como antes O yo que sé, tío Pero no me acabo De convencer mucho Frontera Madre mía Este mapa no me gusta mucho Pero bueno Este es el túnel de la muerte Ese túnel de la izquierda Que veis ahí Uno se pone a un lado Otro se pone a otro Incluso francos y tal Pero bueno Pues venga Vamos al lío A ver que tal Solo hay un camino Hacia la victoria Guardián es Capturad las zonas Destruid a vuestros enemigos Capturando Vale Hostia, que trajes más guapos Llevan estos, tío Chitos rojos, ¿no? Uf, ya está el franco ahí, chaval Capturo, capturo, capturo Me van a ir por aquí a saco Tú lo sabes Va, me están esperando aquí ya, ¿eh? Uf, creo que van con Va, con la última palabra, chaval Empezamos mal, ¿eh? Me tiene que haber puesto la escopeta, tío Venga, vamos Les tiene que haber entrado con la escopeta Me queda muy... Se la va a pulcir, tío Chaval, pero no te he matado ¿Te ha pillado el hombre? Ahora, me ha dejado Toma No tengo más munición ¿Tengo munición o no? Tengo dos escopetas ¿Campero o no lo sé? No, tío Hostia, qué lenta Estás disparando, tío Uf, qué lenta, tío Vale, vamos Lo hemos liado un poquillo ahí, ¿eh? Tengo munición No tengo munición de escopeta Ok Tenemos que buscar La buena Me la juego por aquí Me la juego por aquí Me la juego por aquí Este colega, tío No, tío Tenía detrás otro Vamos, vamos, compañero Necesito munición de escopeta Aquí hay uno Pues estoy matando muy poco, ¿eh? ¿Dónde está, tío? A tomar por culo la bicicleta Ventaja ganada Vale, vale, vale Aguantamos aquí, chavales Vale, bueno, bueno Tenemos detrás Muerto Oh Muerto No, me matas de detrás, tío Qué cojones, tío Venga, vamos Necesito munición de escopeta, tío ¿Dónde está la munición? Aquí Aquí hay uno, ¿eh? ¿Qué hace aquí, tío? Metío A la vuelta al cabrón Coño, no se muere Al final se lo ha cargado este, tío Qué mala, tío No estoy No hace daño mi arma, tío What the fuck Oh, sí Me voy a caer y todo, tío Lo llevo detrás, lo sé No me sé Escopetilla, chaval Ojo, ojo Que hay uno, tío Y otro aquí No, tío Que me venía todo el equipo Me cago en todo Y mi equipo, ¿dónde está, coño? Y la munición, ¿dónde está, tío? Te lo juro, tío Aquí, aquí, aquí Munición, tío Me cago en la puta Y la munición de los cojones, tío Dios, qué rabia, tío Vale, ahora sí que tengo munición Tres horas, tío Para que me den munición de los huevos, tío Hasta el punto es esto ¿Vas a disilio, tío? Toma, eso por perseguirme ¿Dónde está, tío? ¡No! Me cago en la leche, tío Va, 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 va Ventaja perdida Ventaja perdida, me cago en Hay que ganarla, tío Esta como sea, tío Llega munición pesada ¿Otra vez munición pesada? Voy para allá Toma por culo Va, tío Ha sacado la super Pero bueno, hemos hecho Pupita ahí ¡Vamos! ¡Muy bien! Aquí ven Venga, tío No me jodas, tío Se han metido Nos han matado los dos, tío Cabrón, tío Pillamos C Por lo menos Compañeros Venid, tío Ya vienen a por mí Pesado, tío Me cago en la puta, tío ¿Pero por qué estoy solo yo, tío? Vaya mierda equipo que tengo, tío Lo siento mucho, tío Joder, tío Madre mía Qué desastre de partida, tío En serio, tío Me da igual, tío Vamos, chicos Ya no sé si vamos Están aquí otra vez, tío Pesados, tío Estos van juntitos o algo Venga, hombre Deja de campear ya, tío Me pongo como una moto Venga, tú hasta luego también Zona C Venga, venga Chavales, que podemos Si vamos juntos, tío Me voy Que lo tengo atrás Uf, tu munición, tío Me cago en la puta Estaba disparando Y yo no tenía munición, tío Qué asco de munición, tío Esto hay que quitar la munición, tío No me jodas, tío Venga, vamos, vamos Chavales Tengo puta munición, tío Es que tendría que ir con mis compañeros Porque mi compañero Mira, mira, mira Donde está mi compañero Venga, hombre No me jodas, tío Ah, está campeando la munición pesada Vale, ok, ok Está campeando la munición pesada El hombre Aquí viene, aquí viene Tienes munición pesada Me van a matar Me cago en la puta, tío Lo sabía Qué desgraciado, tío Yo tenía la ametralladora Por fin Después de tanto tiempo De no tenerla Después de tanto tiempo Ya viene, ya viene Míralos Toma, pieme eso Pues he hecho pupita ahí, eh Buah Y este venía con la ametralladora, tío Derrota inminente No me extraña, colega Bueno, bueno Por la partida estaba interesante No lo había Perdió No pasa nada Tampoco la voy a borrar La vamos a subir Si uno se pierde Y otro día se gana Ya sabéis Pero La voy a subir esta partidilla Porque claro Tengo la información Principal Que os explico Ahí un poquito Y la gracia de la toca Que me hace gracia subirla, ¿no? A ver cómo hemos quedado 12 Bajas Bueno, a mí nunca me toca nada Entonces es que no puede ser Bueno, chicos Si os ha gustado la partidilla Darle like y compartir Si no estáis suscritos Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Chao, chao ¿Cómo? ¿A mí? ¿Me lo dices a mí? Ah Que te vas a suscribir Gracias ¿Qué? Que también lo vas a compartir ¡Fua! ¡Qué máquina! Y que le das A like Genial Venga Muchas gracias A la vez ¡Eres Chair